¡Hola! ¿Cómo están? Soy Flor Peguera y bienvenidos a Vlogs que me dan el número 31 y 32. Más que nada es el 31 porque el 32 no hay mucho contenido. Bueno, como estarán pudiendo ver, estoy haciendo de nuevo un vlog tipo contado o relatado, como le quieran decir, que es este tipo de vlogs en los que me siento hablar a la cámara y les voy contando lo que fue mi semana o mis últimas dos semanas en este caso, y les voy mostrando algunos clips que fui filmando. Por un lado, la verdad, me puso muy contenta que les haya gustado que hiciera este tipo de vlog distinto donde les voy contando las cosas en vez de ir mostrándoles el día a día y filmando con la cámara. Y por el otro lado, si ustedes son de Argentina o han estado alguna vez en Argentina, saben que tal vez estar como con el celular o con la cámara así, filmándote por la calle, no es la mejor idea porque tenés chances de que te saquen el celular o te saquen la cámara y que sea algo violento y que no esté para nada bueno. Entonces la idea de poder ir firmando como algunos clips en el momento en el que estoy y después ir poder contándoles todo lo que fue sucediendo sentada, más tranquila y acá. Me gusta y me parece que está bueno y bueno, saber que a ustedes también les gustó, 20 puntos. Bueno, estas dos semanas que tengo como para contarles y como para recapitular arrancan el lunes 30 de abril, que fue el último día del mes de abril, claramente. Que algunas personas acá en Argentina sé que no trabajaron porque fue como una suerte de día no laborable y según dónde trabajabas, quién es tu empleador. Algunas personas no fueron a trabajar, no fue mi caso. Como ustedes saben, yo trabajo para mí misma, soy mi propia jefa, así que no suelo dar muchos feriados y muchas chances así de decir, bueno, no, bajo y no voy a trabajar. Y ese día, ese lunes, no fue la excepción, así que bueno, estuve trabajando. Una de las cosas que estuve haciendo ese día fue ir al correo, el correo argentino también abrió, también trabajó ese día. Estuve mandando algunos paquetes de la feria online, que si no saben lo que es, es un álbum que yo tengo en la página del blog en Facebook, donde publico ropa, calzado, accesorios, un poco de todo, cosas que están nuevas, algunas cosas que están usadas, pero en muy muy buen estado. Y que lo que hago es venderlas básicamente, porque son ropa que ya no uso, ropa que nunca usé, ropa que ya no me entra, bueno, hay un montón de opciones. Pero son cosas que están buenas, así que les voy a estar dejando el link más abajo en la cajita de información por si les interesa y quieren ir a ver algo, a comprar algo. Hago entregas a través del correo y los pagos se hacen a través del mercado libre, así que pueden pagar con tarjeta, pago fácil o lo que quieran. Y el martes, el primero de mayo, es el Día del Trabajador en Argentina y ese es el día que mi blog cumplió 8 años. Sí, mi blog, Penny Lane Blog, lo empecé a escribir un primero de mayo del año 2010, así que el primero de mayo de 2018 cumplió 8 años, no lo puedo creer. Hago chistes de que 8 años es más de lo que he tenido con cualquier otra cosa, más de lo que he estado en cualquier puesto de trabajo, más que cualquier relación que he tenido con cualquier novio. Así que es lo que más tengo, más allá digamos de mi familia que me conoce desde que nací, es lo que más tengo. Así que me pone contenta, la verdad que no voy a extenderme mucho más por acá y por este lado porque escribí un posteo bastante largo ese día en el blog contándoles un poquitito del comienzo y porque ya he escrito un posteo puntual contándoles cómo empecé y el día y todo. Pero en definitiva el blog fue algo que empecé como un hobby, algo que empecé porque me gustaba y porque sí, porque tenía ganas de compartir cualquier cosa. Publicaba fotos, ciudad, letras de canciones, fotos de celebrities, de famosas que me gustaban, cómo se habían vestido. O sea, realmente publicaba de todo y como fue evolucionando y como a lo que ha llegado hoy en día y a las oportunidades que me ha dado y poder dedicarme hoy en día 100% a esto es algo que me encanta y me pone muy contenta. Así que eso fue como muy positivo. Pero bueno, de nuevo, los invito a que legan el posteo que escribí porque la verdad es que a mí me gustó un montón. Fue algo como muy personal, muy del corazón y que creo que les puede gustar. De nuevo, el link más abajo en la cajita de información. Y bueno, el resto de los días de esa semana, lo que fue miércoles, jueves y viernes, pero también un poco lunes y martes, estuve trabajando en posteos y en videos como siempre. En el canal de YouTube publiqué dos nuevos videos que si no los vieron se los voy a dejar también linkados abajo. Que fue un video de productos terminado que filmé cuando estaba en Nueva York y que lo edité y lo publiqué recién ahora. Y el otro fue el blog semanal anterior a este que les contaba que también fue así como relatado. Y además de eso, estuve viéndome con algunas bloggers o youtubers, instagramers, como le quieran decir, amigas de acá de Argentina, con las cuales yo hablo todo el tiempo, con las cuales estoy interactuando también en redes sociales todo el tiempo. Y que quizás por no estar el 100% de mi tiempo en Buenos Aires, en Argentina, no siempre las llego a ver y las puedo ver. Pero esta vez, bueno, me hice como tiempo y espacio para ver a estas personas que realmente me interesan. Por un lado, uno de los días estuve viendo a Joana, que seguro que la conocen a Joa, Joa Marlene, que tiene un canal de YouTube y que está también en Instagram. Y también ese mismo día nos juntamos con Lessi, que a Lessi seguro la conocen porque aparecen todos mis vlogs de la semana de la moda. Y es la que me saca un montón de las fotos y la conozco hace años. Así que nos juntamos a comer algo, a tomar algo en Pani, ahí en Galerías Pacífico. Fuimos marindando juntas. Y el día siguiente me junté con otro grupo de bloggers. Estaba, espero no olvidarme nada en esta enumeración porque la voy a hacer de memoria. Estaba Betsy de Seguí la Moda, estaba Janu de Fashionista, que fue con Chloe, o Chloe, con su bebé, con su hija. Estaba Anto Weaving con Lolo, con el hijo. Lu de Mamá Conectada, Lu de Chicas Guapas. Marian de Moda Jaeteada. Ay, estoy pensando si me estoy olvidando de alguien. Katy, Katy Pimpa. Y tal vez había alguien más y me estoy olvidando. Estoy tratando de pensar. Creo que no me estoy olvidando de alguien. Si me estoy olvidando de alguien, sepan disculpar. Y cuando llegó el sábado, llegó finalmente el día del encuentro, de la merienda, del encuentro Floritos del festejo, de los 8 años del blog. Les había contado unos días antes, más o menos una semana antes, que estaba organizando una merienda en un local de Starbucks, que saben que es un lugar que me encanta. En el barrio Palermo. Y elegí por sorteo o a dedo, digamos, a 10 de ustedes para que se pudieran sumar a esa merienda. La idea fue elegir a algunas personas al azar, o sea, por suerte, y a otras personas, a las personas que más estuvieron como interactuando conmigo a través de Instagram durante el mes de abril. Se me ocurrió invitarlas especialmente a que fueran parte de esta merienda. La idea de este tipo de meriendas es que sea un espacio donde las podamos conocer. Es algo que yo empecé a hacer más o menos hace 3 años. Esta cosa de invitar a algunos de ustedes a comer algo, a charlar. No es algo que tenga como una agenda. No es que bueno, primero pasa esto y después pasale otro. No, es una charla relajada de amigas, es tomar un café, comer algo rico. Y además a mí me da la posibilidad de saber, digamos, quiénes son estas personas que están del otro lado. De ponerle cara a las personas que a veces más comentan en todas mis fotos. De saber también quiénes son ustedes, ¿no? Cómo se llaman, qué les gusta hacer, dónde viven, cuáles son las cosas que más les gustan del contenido que publico en el blog o en el canal. A mí es algo que realmente me interesa y me importa un montón. Así que me encantó poder verlas a todas ustedes, a las 10 personas que fueron a esta merienda. Y además de que, bueno, Starbucks agradezco de nuevo porque nos dieron obviamente el espacio, el lugar, algo rico para tomar, algo rico para comer. También les agradezco a las chicas de Fera que les prepararon unas bolsitas con regalos a las chicas, con un anotador, una suerte de postal o tarjeta, unos biromes divinos, todo. Y además desde Pony Papel me había mandado estos dos cuadritos que seguro los vieron en alguna de las tomas anteriores o en alguna foto en el blog o en mi cuenta de Instagram. Que son dos cuadritos hechos completamente de papel. Este dice Penny Lane Blog y abajo dice 8 años. Y este otro es claramente Oreo que encima se le parece un montón, ¿podemos hablar de eso? Así que bueno, estoy como muy contenta y muy agradecida por estos cuadritos que estuvieron como apoyados en la mesa y formaron parte de esta merienda y estuvo genial. Dos de ustedes me llevaron algunos regalitos. Es algo que yo siempre les digo, no hace falta que me lleven nada, pero bueno, les agradezco. Barbie, una de las chicas me llevó, esto estaba yendo de golosinas, ya me las comí obviamente y no quedan más, pero tengo el frasco. Y Pau, otra de las chicas, me llevó este cuaderno que tiene un dibujo y un diseño que hizo ella misma y está todo en blanco como para dibujar. Está hermoso. Y además me regaló un pañuelo rosa que no lo tengo acá en este momento, pero que lo van a estar viendo en fotos porque me lo batea la muñeca, digamos, ese día. Así que lo tuve puesto y lo van a seguir viendo obviamente en más fotos y en más videos. Y eso, digamos, fue como toda la primera semana del mes de mayo. La segunda semana del mes de mayo, mis papás que estaban de viaje, volvieron de viaje. Así que esa semana fue como una semana más dedicada a las familias y la anterior fue como dedicada a las amigas. Y la segunda semana de este vlog semanal, la semana digamos 32, fue más dedicada a mis familiares. Tengo familiares que viven algunos en Berazategui, otros en Capital y otros en Pilar, que es zona norte, digamos, de Provincia de Buenos Aires. Nos juntamos uno de los días a comer una fondue en la casa de una de mis primas. Así que estuvimos ahí charlando, comiendo, tomando, un poquito de todo. Cosas muy ricas. A mí me encanta la fondue de queso. Tienen que saberlo. Después otros dos días vinieron acá a la casa de mis papás en Berazategui a comer un asado. Otra parte de la familia. Estuvimos también comiendo con mis papás y con mi hermana en un lugar en Citibel, Villa Elisa. Algún lugar por ahí como de la zona de La Plata, pero de las afueras, digamos, de La Plata. Estuvimos comiendo unas hamburguesas y seguro me estoy olvidando de algo. Pero bueno, eso fue como un poco estas últimas dos semanas que pasaron. Obviamente, y como se lo imaginarán, seguro hubo un montón de momentos de perritos. Porque estoy acá con Oreo, seguro que ya lo saben. Y Oreo está acá jugando con Moro, con el perro de mis papás. Así que la pasan jugando y jugando y jugando y durmiendo y durmiendo y durmiendo. Miren eso de la vida de perros, que a veces se dicen, no, una vida de perros como algo negativo. Yo les puedo asegurar que la vida de perros, de los que yo conozco o los que yo tuve en algún momento, es la mejor vida del planeta. Así que, no sé, yo cambio por la vida de perros de dormir al solcito todo el día. Y si bien ahora, como se podrán quizás dar cuenta, hay un poco de sol y hay luz. Y estamos como volviendo a la normalidad del clima. Estuvimos con muchísimos días de diluvio tremendo, universal, que parecía que no terminaba más. Con la ropa para lavar, para secar, para colgar, para todas las cosas. Ropa húmeda, todo con la humedad, los pisos húmedos, el pelo. Bueno, todo, 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 todo con humedad. Pero pareciera ser que estando ya como a mediados de mayo, como que el clima está como volviendo a la normalidad. Y además, esta última semana, ¿qué pasó? Lo que hice fue publicar en mi cuenta de Instagram y en el canal de YouTube todos los videos de hauls, de unboxings, o sea, de mostrarles cosas nuevas que me estuvieron llegando y que estuve abriendo. En Instagram hice cuatro días seguidos de hauls, de mostrarles cosas nuevas, más o menos unos 8 o 10 paquetes cada día de maquillaje principalmente y de cosas para el cuidado de la piel. Que si no lo vieron, les digo, vayan a verlo ya porque la verdad que estuvo buenísimo. Fue algo como muy divertido para mí para filmar y para publicar. Y que sé que a ustedes les gustó también un montón, lo cual está genial. Así que si no lo vieron, si van a mis historias destacadas, digamos, en mi perfil, a la parte de unboxing, ahí lo pueden ver. Todavía está todo el contenido disponible, así que no pueden ir a mirar. Obviamente, mi cuenta de Instagram es Flo Pereira, por si no me siguen. Igual va a estar linkeada también más abajo. Y además de eso, lunes, miércoles y viernes de la semana pasada, o sea, la segunda semana de este vlog semanal, estuve publicando videos acá en el canal de YouTube. Publiqué el lunes y el miércoles la primera y la segunda parte de un haul de regalos de Argentina, que les estuve mostrando todas las cosas que me estuvieron llegando de marcas de acá de Argentina durante los meses de diciembre a abril de 2018. Y además de eso, el viernes hice un haul, esto de lo que pedí versus lo que recibí de los sitios de ropa china, que a veces lo que aparece en los sitios no es como lo que te llega a tu casa. Así que les estuve mostrando qué es lo que pedí, que está bueno, y lo que pedí, que no está tan bueno, porque siempre soy sincera con ustedes. Así que si alguno de esos videos no lo vieron, también los van a tener linkeados más abajo en la cajita de información. Y además de eso, lo último que estuve publicando fue el sábado pasado, o sea, hace unos días nomás, la foto de lo que fue este encuentro, esta merienda que les contaba antes, por los ocho años del vlog. Así que también van a estar linkeado ese posteo abajo, por si no lo vieron. Y esto básicamente fueron como estas dos semanas que pasaron. Esto fue lo que estuve haciendo, lo que estuve publicando en el vlog, lo que estuve publicando en el canal de YouTube, lo que estuve publicando en Instagram. O sea, básicamente lo que es trabajo y lo que estuve trabajando, pero que se los cuento porque sé que les gusta y que les puede interesar. También debería poder mostrarles todo lo que fue los ocho años del vlog y el festejo que hicimos. Y que quizás ustedes se puedan ver a ustedes, digamos. Y que puedan ver lo que fue esta merienda y ojalá que puedan estar en la próxima. Y mostrarles con algunos quizás fotitos, algunas cosas así muy simples y muy breves, un poco de lo que son como los encuentros familiares. Y porque también me gusta de algún modo como plasmar a mi familia estos videos, que quizás es algo que no hago mucho y que ya les conté alguna vez que intento no hacerlo tanto para no ponerles una cámara en la cara. Pero bueno, quedan como estas fotos, estas famosas selfies de los encuentros. Y dije, bueno, voy a publicarlas y voy a mostrarles un poquitito de eso también. Y creo que con eso está todo. Me despido acá con Oreo. Eso sería todo por el vlog de hoy, por el vlog de estas dos semanas, los vlogs 31 y 32. Espero que les hayan gustado. Si es así, obviamente, les pueden dar me gusta al video, pueden suscribirse al canal si todavía no están suscriptos, así pueden ver todos los videos que publico todas las semanas. Abajo tienen todos los links de todas las cosas que les mencioné y del vlog y de otras redes sociales por si me quieren ir a seguir. Cuéntame abajo qué fue de todo lo que les estuve mostrando estas dos semanas, lo que más les gustó. Si les gustó este nuevo vlog semanal contado, se viene el próximo vlog de la semana próxima. Porque no me estoy todo mal. Se viene así también, así que espero que también les guste. Y eso es todo. Ahora sí, se los prometo. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!